Miles de personas en Estados Unidos están sobreviviendo hoy día con sólo dos dólares diarios. Juan José Méndez hoy estuvo con una de estas familias sumidas en la extrema pobreza. Juan José es una situación sumamente difícil. Obviamente muchas de estas familias en la pobreza son hispanos, ¿no? Cuéntanos. Muy buenas tardes, Mirka. Increíble, pero cierto. Y es que este nuevo estudio revela que cerca de 10 millones de estadounidenses subsisten con menos de dos dólares al día. Prácticamente millones de estadounidenses enfrentan extrema pobreza y únicamente sobreviven de beneficios sociales y comidas gratis que se reparten en las escuelas públicas. El estudio por parte del Instituto Brookings en Washington reveló que las condiciones de vida de muchos se encuentran bajo el umbral de la pobreza. Por ejemplo, Araceli tiene que hacer milagros para que le rindan los 50 dólares que gana a diario. Cada día es un reto. Cuando llega lo de la renta hay que ver cómo se le hace para estirar el dinero, para pagar la luz, el gas, billes. En Estados Unidos la pobreza es latente. Cerca de 46 millones de personas viven en pobreza estableciendo a los 16 dólares diarios y 20 millones de personas subsisten con menos de 8 dólares por hora. La situación está muy dura. Entre lágrimas, Marta nos comentaba que su situación económica los aprieta cada vez más. Hacer todo lo imposible para estirar los dólares que hay. Ahorita mi esposo está desempleado. Estamos a punto de perder nuestra casa. Hoy Estados Unidos quedaría por detrás de países como Argentina, China y Rusia que viven con el promedio de 2 dólares al día. Si va al mar que usted lleva unos 100 dólares, no trae nada. Con este nuevo estudio, la comunidad latina que se ve afectada realmente por esta situación consideran que cada vez más el sueño americano está quedando lejos. En Los Ángeles, Juan José Méndez, Noticiero Estrella TV. Gracias, Juan José.